Chini, ¿qué hace? ¿Jueguito de palabras? Claro. Ay, Chino, me encanta, enséñame. Ocho palabras. ¿Ocho palabras qué? Ocho palabras, no seis, no siete, no nueve, ocho palabras. Así se llama el juego, así se llama el juego. Ah, a ver. ¿Dónde mira? Este es un sencillo jueguito en el que deberás adivinar las ocho palabras escondidas en cada imagen con la ayuda de algunas pistas de letras. Mira con atención cada foto porque ahí es donde están las respuestas correctas y depende de ti llenar los espacios en blanco. Hay cientos de niveles con imágenes de todo tipo, como animales, paisajes, vacaciones, gente, deporte, viajes, arte, diseño y mucho más que pondrán a prueba tu sentido de observación y vocabulario. Chino, me gusta, está bien bueno, ¿ah? Sí, y es como que te hace pensar y luego como que no ves la respuesta hasta que luego la ves. Aso chino, qué profundo, te veo. Es de pensar. Yo también estoy pegada hasta con otro de así de palabritas que es buenazo y es un éxito. Se llama Cody Cross. A ver. Mira, qué bueno. Este jueguito nos presenta a un simpático alienígena al que debemos enseñarles sobre nuestro planeta a través de fases temáticas. Su mecánica es muy similar a un crucigrama ya que en cada línea horizontal tendremos una breve descripción de la palabra que estamos buscando, la cual debe encajar en cada espacio horizontal para formar una palabra más larga o una frase vertical. Como es lógico, las primeras palabras serán más o menos sencillas, pero a medida que vayamos avanzando nos iremos topando con algunas más y más complicadas. Ah, pero tranquilo, porque si te quedas atrapado en una pregunta, puedes usar el poder especial para revelar una letra. Oye, tiene un montón de niveles y se ve difícil, ¿no? O lo voy a bajar para probar, ¿no? Es buenazo, chino, me encanta. Ah, mira, encontré este otro que me gustaba mucho, que es similar así de palabras, donde dije adivinar logos. ¿Lobo quiz? Sí. Buenazo, chino, hace tiempo que no los juega. ¿Tú qué hay nuevos? En este curioso juego debes adivinar los logotipos para demostrar tu conocimiento sobre marcas internacionales. Hay miles de logos clasificados en más de 20 niveles de creciente dificultad. Pero no te preocupes si te quedas atascado, porque siempre podrás recurrir a las pistas para averiguarlo. Ah, y por cada logotipo correctamente adivinado obtendrás nuevas ayudas. Sí, pero está un poco fácil ese, ¿eh? No, pues estamos nivel 1, pues. Ah, ya, ya. Y ya es nivel 7 que tienes marcas así de Polonia, así que nunca se ha escuchado. Claro, claro. ¿Sabes cuál me has hecho acordar? Uno buenísimo, chino, pero este sí es que nunca acabará. Infinito. Como su nombre lo dice. Ya, muchísimo. Sopa de palabras infinitas. ¿Qué? Como pupiletas. Pero infinitas. Pupiletas, ¿está esa palabra? Infinitas. Ya, mira. Aquí encontrarás un sinfín de niveles de este famoso y universal jueguito con temáticas variadas que nos mantendrán entretenidos por horas. Hay decenas de categorías. Animales, países, celebridades, películas, canciones, ciencia, arte, etcétera, donde debes buscar las palabras ocultas en todas las direcciones. Además, tienes diferentes modos de juego. Infinito, con tres niveles de dificultad, o progresivo, con una infinidad de niveles y sorpresas en tu recorrido. Pero lo mejor es la opción multijugador, donde tendrás oponentes aleatorios o competirás con tus amigos conectándote a Facebook. Ponte a prueba, derrota a tus amigos y llega a la cima. Millones. ¿Y como que ilimitadas? ¡Ilimitadas! ¿Y tienes multijugador? Multijugador es infinito. No, mentira, eso no. ¿No? Sí, hay multijugador también, pero están diferenciadas así por categorías. ¿Ya, pero multijugador te juega o no es? Y hay millones. Ya, ok, ya, sí, ya, dale. Te voy a ganar. No, yo en una, mira. No, tú me vas a ganar, yo te voy a ganar. Yo tengo que ir, mira. ¿Por qué has empezado sin mí? Chino, ¿pero no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Chino, ¿no te voy a ejecutar que hay millones? Gracias por ver el video.